Es de las unidades más horribles que he visto en mi vida ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Cuidado a ese güey que le hace Chamoy Es de las unidades más horribles que he visto en mi vida Lo único bonito que tiene es una mona china Allá adentro, lo único bonito Todo lo demás, está bien feo El diseño, mira, es una caca güey No sé qué es, es la nave esa Que se parte en pedazos, no, pero esto es como un pedazo De esa nave Está bien feo güey, y mira Se ve que es viejísima, aquí no tiene nada Será un doble bufeo, güey, qué asco Me dan los dobles bufeos, ojalá que no A ver, tres 174 millones Engaturroña, poquita vida, poquita Ahí será una piñata Ataque corto, 93 mil, ataque largo Dos milloncitos y medio Ay güey Ataque especial Medio hipo, perdón Dos milloncitos y medio Joder, se la pensaron mucho, casi lo mismo Habilidad, vamos a ver la habilidad Equipo antiarmadura Crítico, cambia 34% El HP aumenta Pega más duro Y aumenta el número de ataques Y la potencia, ok Echa para pegar, ¿no? Echa para romper así tanques y así Supongo yo Pero eso ahorita es muy Ok, en teoría En teoría Con esos daños que dice manejar A una leona licenciada Se la tendría que Se la tendría que funar Ay, tengo puesta enfermera, ¿verdad? Es que acabo de probar Al coso este, ¿cómo se llama? Ay, está carísima Por cierto, esta cosa, ¿eh? Carísima de París, güey ¿Qué? ¿Se maneja sola? Si le pongo auto Se maneja, ahí va A ver, muévete rápido, please Muy lento Tampoco se mueve, ¿eh? Ojo 500 balazos Un misil que se pelea con el piso Un capo Es muy bueno, ¿eh? Mira, pa Misil que se pelea con el piso Bueno Obviamente, güey Este Después eso se arreglará, ¿no? De momento Sus misiles se pelean con el piso Tira uno al frente Es de larga distancia Bueno, creo que es como de mediana, ¿no? Ahí le dio un misilazo Mira, no te voy a negar Que parece atacar rápido Y eso está chido Sí se ve que es muy piñata, ¿eh? Sí se ve que es súper piñata, pa Irá como que La de adelante, güey Siempre se ha comido Ojo, ahí metió críticos La de adelante Siempre se ha comido los ataques Siempre, siempre Se ha tragado todos los ataques Entonces ¿De qué es piñata es piñata? Cui, 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 cui Pero como tiene tanta vida Y parece que pega rápido Mira, sí parece que pega rápido, ¿eh? Y esos misiles Que se están peleando con el piso, güey En una batalla real Como hay tantas unidades Ahí cayó esa puerca En una batalla real A alguien le van a pegar los misiles Que se pelean con el piso, güey Ahí se funó otra leona Ah, muño No me gusta Está medio Se ve más o menos, ¿eh? Tal vez sí, güey No se mueve Bueno, es que Creo yo que mientras va caminando Así toda tonta Se la van a funar, ¿eh? Creo yo que mientras va Ataca rápido Pero creo que no tiene ningún momento De que sea Ay, no me pega nadie Creo que la bola la va a fundir Por ser piñata, pa Y está carísima, ¿eh? 720, güey 100% es unidad Que vas a tirar en avanzada, güey Cuesta más o menos lo mismo Que el gigante Y el gigante Está muy bueno El gigante Aunque sea piñata Está muy bueno Entonces Si no estás al nivel del gigante No me hables por WhatsApp Tengo 21 mil suscriptor No me hables, puerca Si no eres igual de buena Que el gigante Por favor Abstente de hablarme No contesto al WhatsApp Ojo, si es de mediana, ¿eh? Se podría decir de larga también Pero más o menos mediana Y se acerca, ¿eh? Se va acercando O sea que está medio mensa Le gusta acercarse Para que le peguen más Joder Todo un amazo Quis, cui, cui Y come daño siempre, ¿eh? Mira Tremenda piñatita está hecha Pium, pium, pium Pero sí pega, ¿eh? Es que, bueno No mucho Como que sí Corre, mami Corro, vuelo Me hace Chale, güey Se la fulieron A ver si ahí rompen la base Para que ya se acabe esto Y pueda haber el daño Dos no se fueron Una bola ni de chiste, ¿o sí? No Bueno, es que le pegó a la base, pues Mira 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 lo que se me estira ¿Qué parece el ir? Perdón ¿Qui? Ingato No Qué asco, güey Qué asco Estuvo muy asqueroso eso Sin mentirte Es que creo que le fallan mucho Como que sus ataques fallan mucho, güey No sé Y como que Parece que pega muy rápido Pero la verdad es que no Porque tal vez sea rápido Lo que quieras Pero es como Es como un misil Cada cinco años O sea Que Bueno, no es como un misil Es que Parece que pega rápido, ¿no? Entonces Tú dices Hay muchos ataques Pero no Porque cada ataque es como un misil Y lo pueden esquivar Y ya Ahí quedó tu pinche ataque Ahí quedó tu puerco Ataque Y basura Y así Voy a ponerle un deck Y lo probamos chido Y te digo ahorita Que veamos el récord Y así Ok De este lado va a estar Esta tipa, güey Unión 01 Ver PM Ver no por Y de este lado El Nob Sarubia No sé qué Del diablo Voy a probarlo con la enfermera Primero Y luego con Fire Y te digo ¿Qué pasó? En lo general Yo creo que no va a ser mucho, ¿eh? O bueno Es que ahorita En batalla real, güey Sus misiles Seguramente Si van a pegarle a alguien Pero Aquí va a comer Muchísimo más daño, ¿eh? Y 100% Es una piñata Muy bestia El que sea El que sea tanta piñata El que sus misiles Son medio fáciles De esquivar Tal vez Becham rompa Sus misiles, güey Mira, definitivamente Si Becham rompe Los misiles Está funada No va a servir Para nada Aparte que cuesta Lo mismo que un gigante Entonces Está potente, ¿eh? Está potente Por ese coste De AP, güey Tiene que ser muy buena Y esta tipa No parece tan buena Ojo Ya está allá Sus misiles Tal parece que sí llegan Sufre de empuje, güey Le acaban de empujar Se fue hasta el frente Está comiendo Muchísimo daño Mira No la han funado todavía Entonces parece que sí Medio que Ahora sí se la funaron Adiós Conchetumare En grandes términos Pues lo veo dudoso Pero de momento Ya robamos terreno, ¿eh? Así que uno nunca sabe Y de este lado Pues el robotsito También se estará rifando Pero Por acá Ya robamos terreno No salió otra tipa Y ahí va Y run Y run No se raja Mi troquita Va como que rápido Y despacio Al mismo tiempo, ¿no? Voy hacia el norte A ver una nalguita Y run Y run No se raja Y silfien chinga, güey Siento que arrancó La carretera Y está Corre Corre carcacha Y ahí está atrás Tal parece que sí Alcanza a meter Unos cuantos misiles Antes de que se la funen Y si los mete con crítico Ya se la fundieron Adiós Conchetumare Y se echa a correr Voy a adelantar, güey Ahorita vemos el récord Listo, banda Hice una prueba Con el fire que estábamos Y luego hice otra Con la enfermera Y si te soy honesto Yo pensé que le iba a ir mejor Con la enfermera, güey No Parece que le fue mejor Con fire un poquito Si es una piñata Este fue con fire Oye, pegamos más Es una piñata Solamente si pega mucho La podría salvar 12 de daño Para valer 120, güey Digo, 720 Y para estar tan No sé, güey Como Oye Perdón, banda Perdón Me está abogando Con sus mentiras Mira Si será un doble bufeo Güey Yo siento que es un doble bufeo Ah, no Es un bufeo 1 Perfecto Está muy bien Pero aquí el récord Dice lo contrario Dice que fuiste La número 12 Así que a menos Que te hayas funado Muchos Yo no te creo Ok, se funó 3 Más o menos Igual que el gigante De hecho Su daño No estuvo tan despreciable Mira, mira, mira Si te pones a verlo, güey Pues su daño Fueron 900 millones Está padre Y le ganó El pescado Cocotriz Silfy Y el gigante Becham Se la Se la Se funó a Becham Se funó a La leona Y a la bola Pero nomás se funó 3 Siento que tampoco es tanto Güey 3 Pero es que son 3 tanques Eso es muy bueno Pero en general No sé Yo creo que No está No está tan mal Pero hay muchísimas cosas Mejores, güey Entonces no sé A ver Con la enfermera Quedó Doceavo igual Quedó exactamente igual Doceavo Y por acá Podemos apreciar Que También se funó 3 Hizo Bastante menos Ah, no Lo que vi ella Fue el daño que hizo O el que le hicieron A ver Contas, mami Cui, cui, cui Sí, mira Este es el daño Que le hicieron Perdón Ella hizo 140 millones Es poquito Es poquito De hecho aquí se veía 140 millones Yo pensé que había pegado Bastante más Perdón, bandalo Vi mal Y aquí Más o menos lo mismo Creo yo 172 millones De hecho fue menos Y tiene por encima Cocotriz El pescado Becham La bola Silfy El gigante Está abajo Funó más que el gigante Aquí con la enfermera Y acá con la enfermera También Creo que también Bueno, este gigante Se funó 3 Y esta tipa Se funó 3 Entonces Pues mira No es basura Tal parece que Si llega a funarse Algunos Tampoco es como Pero es que No quedo tan arriba Yo honestamente Creo que Si preferiría La bola El gigante Silfy Sword Ace El Leech O sea No es basura Basura no es Pero hay muchísimas Cosas mejores Y es una piñata ¿Sabes? O sea Entonces Pues yo lo veo mucho Hay muchísimas Cosas mejores Banda No es una porquería Se podría llegar a usar Creo yo Porque no le fue Tampoco tan de la patada Pero Hay muchísimas Cosas mejores Así que Pues mejor vete Por una cosa mejor Banda Yo no No recomendaría esto La verdad No sé los tolemaicos Que opinen Me la pelan Pero No es cierto Pero Si la verdad Es que Mira como va Y run Y run No se raja Mi troquita Mi piñatita Yo creo que Hay muchísimas Cosas mejores Así que Nos vemos Banda Bye Hasta la próxima Chao chao Que te den por Y dime Tu que opinas Como siempre Ahí te estaré leyendo Aunque luego No conteste Porque no tengo tiempo Adiós Bye Puerca No conteste